¡Aplausos! En mi navegador, como ven mis pestañas, mis marcadores, no tengo nada importante, no tengo porno aquí, no tengo porno, así que no se traumen, solo aclarando y háganme el paro, o sea, háganme el paro, es aquí en México como ayudenme, échenme la mano, bueno, de suscribirse a estas personas, por favor, van a ver contenido, si no es bueno, como ustedes decidan, nomás váyanse y suscríbanse, Si les gusta el contenido, quédense, si no, se pueden suscribir, eso es de ley, como dicen, no, promocioname, es que piensan a veces que, ese de que los promociona un youtuber medio grande, medio, porque yo no me creé importante, piensan que van a ganar muchos suscriptores, si no, lo que importa es que la gente cuando va y le gusta su contenido, pues, se suscribe y se queda así de fácil, Pero bueno, ya pasando a otra cosa y no enredarnos tanto en eso, primero, el gran pinche canal que vamos a programar es ese pinche canal tan puto hermoso, con un banner, que me lo hizo un compa de la primaria, Pero está bien perro el banner, ya el, el de la página de, la página, el de perfil esa, me ayudó Monkey, Monkey o Gio, como ustedes lo conocen, Monkey Gio, el pinche, ¿cómo se llama? El Teddy, me ayudó como hacer eso, me hizo las letras y ya más me dijo como acomodar las llamas y todo eso, Y esto se me quedó, me gustó mucho como se ve el banner y este pinche canal está perrisimo, güey, perrisísimo, ¿qué es esto? Ay, no, esas otras cosas, ya, mamadas, es que, me pinche canal hermoso, todo bien ordenadita como me gusta, como me gusta, pero ustedes mis hilarinos, Creo que en esta parte viene una pestañita, donde es esta cosa que te dicen las notificaciones, por favor, vayan a puchurrar así, para que no se perdan ninguno de mis videos, pero bueno, vamos a pasar al primer pro, al primer ganador, que es Dennis Gamer, que viendo su canal, lo vi poquito, lo que es la página principal, porque lo, lo, lo que me enfoco, enfoco más es la página principal, Vídeos que sube, y el acerca de, es lo que más me importa, su contenido, ya ustedes, ustedes van, y van a jugar por ustedes mismos, cuando vayan y se suscriban, pero, a lo que veo, que hace colaboraciones, Lo que más me gustó de este canal, además de que ve a Fernanfloo, a Germán y a Rubio, a Rubio, es que tiene un orden hermoso, de como tiene sus, por así decirlo, pestañas, primero están los videos subidos, Luego, videos populares, Mega Man, All Star Games, Psicología, Creepypasta, Pivot, Pivot, creo que es una de sus animaciones que trae, tutoriales, y especial y novedades, o sea, esa es una combinación perfecta, porque en primero tienen los videos, que ha subido por, cuatro días, bueno, los últimos cuatro videos, Luego, los videos más destacados, que tiene y ve, tiene más reproducciones que yo, ahhh, 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 pinche estilo, mamón, ahhh, cuatro, y luego me ganaron All Star Games, Ah, sí, aclarando, estoy grabando con Actio Miril, y se hace mucho que no graba con este programa, es que me va sin lag, es lo más hermoso, bueno, vamos a ver que, ah, bueno, antes de eso hay que ver su banner, Aquí tiene como tipo Charizard, o no sé quién sea en realidad, porque se aparece Charizard, o la novedad Charizard, o Dennis Pineda, Pineda, creo que va a ser mexicano, con el, con el apellido, Gameplays y animaciones y más, aquí tiene, creo que su blog, GDA, ah, Networks, su, está la network de GDA, no sé quién sea, su Facebook, Google más, en todos está Google más, Y Twitter, ah, perfecto, él, mmm, hace, mmm, en el, video, me dijo que cuando hago las promociones, carnal, aquí la tienes, tú tranquilo, Tómense las cosas con calma, todo relajado, relájense la rajita que tienen allá abajo, y su puchita, pero bueno, vamos a pasar a la sección de videos que, Espero que tenga mucha, muchos videos random, no tanto como yo, que tengo puros pinches videos mamones, vamos a ver, primero tiene, Slendy Tuve 2, lo cual yo subí, pero dice con Deseldero, ah, lo subió con alguien, lo trae Tuve Tycoon, Y aquí te faltó editar lo mejor, en la cabeza, pinche cabeza plana, triquea, este wey, además de ser calvo, tiene cabeza plana, no mames, Voxin, Freaky, Mostachos, adiós Mostachio, otro de Tuve Tycoon, el Monobot, yo también voy a subir un video de, Hablando con esas mamadas, aunque no tiene nada de sentido, a ver que más, top, sube top, otro, otro Dross, Pokémon, ya veo que le gusta mucho Pokémon, a mí el único juego que es de Pokémon, y que casi lo acababa, es el Esmeralda, El del Game Boy, Game Boy and Man, casi estaba a puntito de acabarlo, este Keptalkin, Buddy, Splodis, que es el de desactivar la bomba, Que todos los youtubers grandes los ha jugado, Polybreech, Block, muy bien, no mames, Rush, yo también quiero jugar Rush, HZ1, y Mega Man All Star, Bueno, bueno, vamos a pasar ya rápido, antes que se nos alargue, como mi verga, este video, vamos a ver acerca de, Mmm, decepcionado, 511 mil reproducciones, muy bien, para 5 de maña de 2003, Mmm, no, no, no tiene esa, tanto esa antigüedad, o no lo sé, en este, en esta parte, debe ir una descripción, así que empezaré, En este canal, lo principal son los gameplays, pero alguna vez me gusta hacer videos totalmente diferentes, este canal, hago gameplays, videoblogs, animaciones, anime reviews, creepypasta, etc, la like, y suscríbete, Ahí está, mis silenios, ya el primer concursante, el cual, creo que hasta eso fue muy bueno, en ganar el primer puesto, porque, tiene, es muy buen canal, Para mi parecer está muy buen canal, y aunque no lo crean, en todos estoy suscrito, eh, pero, para mí, es un buen canal, a lo que yo veo estructurado, Así que, aquí sí, váyanse y suscríbanse, miran sus videos y sé que les va a encantar, pero bueno, vamos al siguiente participante, que es, el Pedro123, que, pues, señor, ya, señor, niño, Por favor, administra un poco más tu canal, tómate una hora, y administralo poco a poquito, no es de, no es de un día para otro, pero sí, pon como, como Dennis Gamer, igualito abajo, Con videos destacados, videos que has subido, listas de reproducciones, eso le hace llamativo a la gente, aunque no lo creas, esas cosas pequeñas lo hace llamativo a la gente, A ver, su banner, el Pedro123, trae su skin, Halo, Halo, y no sé de skin, ya sé quién sea, tiene algo básico, algo que tú dices, bueno, está bien, vamos a sus videos, A ver qué trae de interesante, aunque ya lo primero que ves, puro, pinche, Minecraft, 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 Halo, Minecraft, este juego de, de, ah, se me olvida, Ah, ya se me olvidó cómo se llama este juego, el Opera 7, se parece al Opera 7, a ver, Minecraft, Minecraft, lo que él más sube es puro Minecraft, Bueno, está bien, es válido, hay muchos youtubers, grandes, que suben puro Minecraft, y está Reston Canarias, y no sé quién más sube, puro pinche Terraria, Vamos a la cerca de, no sé por qué no más me importa eso, más no ver su video, bravo, país, México, bueno, 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 Pedro, también otra cosa, También por una descripción, eso también es importantísimo, wey, ah, también me dio recargarme que Denise tiene, lo de los que ganaron, El mayor de suscriptores, traen 500, qué, 529, muy buenos, eh, muy buenos, y aquí no vas por una descripción, algo básico, algo que te sale de la creatividad, Y algo muy bueno, también eso funciona mucho, aunque no lo creas, también eso funciona para que la gente se interese más por tu canal, Pero bueno, vamos para el tercero, que es SantiagoDX1220, aunque aquí ese canal, lo único que vi, es un, ese creo que va a ser un banner de YouTube, De los que te dije en predeterminado, Uh, hola, soy nuevo, pero, ¿qué se hace? Intro del canal, hace 6 meses y no has subido video, carnal, ¿cómo crees que tu promoción de transcribería me has pasado tu otro canal? Si tienes, por, por Twitter o no sé, pero carnal, aquí te tengo que saltar, discúlpame, pero, que no subes nada de contenido, y, no es, no, no va a ser tan justo, por así decirlo, Pero bueno, vamos a pasar con una muchacha que está muy bonita, cállense, no empiecen de volados, cabrones, jejeje, y aquí estoy, aquí estoy, y, ay, que cabrón, otra mujer, Pero bueno, a lo que veo esta muchacha, que comentó un poco bien, y como siempre, en todos los gatos, los gatos, no sé por qué en YouTube, los gatos, es lo más viral de todo el fucking mundo, También, banner, también, si, si eres tan creativa, es un banner acá, que, refleje tu personalidad, y lo que te gusta hacer, y lo que te gustaría plasmar, en todo esto de tus videos, Eso también importa mucho, porque, al esplamar, es, es, ay, al poner eso, que se me va la pinche mente, eso hace que también la gente se interese, y vean tus videos, y dicen, no, pues si, todo coincide, Es pura pinche psicología, que no, yo tampoco la entiendo, wey, como, no entiendo a veces a la gente, wey, ni siquiera a veces entiendo a mis suscriptores, que, que no mames, bueno, algunos sí, pero, a ver, 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 tratan, es que se me está cayendo el puto celular, creepypasta, a ver, que más, bueno, aquí le puedo dar preguntas, respuestas a mi gato, forra, gameplay, ah, también, ¿quieres grabar gameplay? Si tienes computadora, y quieres grabar, por ejemplo, y si quieres, puedes mandar un mensaje en privado, ya sea en Twitter, y así conversar, y ya decirte, cuáles son las buenas, buenas aplicaciones para grabar, buenos programas para grabar, audio, o video, cualquiera de los dos, Mi catito, si le gusta, le gusta mucho la onda, no me acuerdo cómo es esa onda, no sé si es la onda dark, o la onda emo, que, que es muy, creo que es, creo que es argentina ella, o española, porque se me hace, el acento muy, muy diferente al mexicano, tío, joder, macho peludo, macho peludo, pero bueno, Bueno, ese canal, sí, váyanse y suscríbanse, por favor, se ve que es muy bonita, y se ve que va a avanzar, aunque, aunque, sí, cierto, ustedes se toman muy en calma lo de YouTube, cuando comienza, que es poco a poquito, yo ya llevo, ya casi vamos a llevar un año aquí, Nos falta, nos falta, medio mes, para llevar un año en YouTube, imagínense, pero bueno, mis sireninos, ya para pasar al último, que ya nos llevamos 12 minutos buenos, vamos a pasar a Gusimanda, barra baja, que nosotros le llamamos, guión bajo, 880, yosha, comentando, y vemos aquí, que tiene a Gref, YouTuber, que sube mucho, Carlos Dutty, Alpha Sniper, que también, este, el Alpha Sniper, Está viendo que los, unos videitos, por ahí, que también, como Carlos Dutty, y no sé quién es, y el Rubius de Mago, todos vemos al Rubius de Mago, sí, ya sabemos, es muy viral, Ahí sí, está la otra Novi, no, no tiene redes sociales, aquí, para que la sigan, este, tampoco tiene redes sociales, tampoco, y de Nisgamer, si tiene, bueno, ya lo habíamos visto, En Gusimano, a lo que veo, a grandes rasgos, además de que, aquí en su descripción, viene Twitter, Instagram, el Ask, aunque, debería de ser un Ask, no lo sé, sube directo, ah, directo, yo lo que quiero hacer es directo, algo de Zombie, Crash Royale, Crash Royale, que, por el momento, por YouTuber, se hizo rápido y famoso, de seguro, Los creados de este juego, van a estar ganando, pero el idiota, Carlos Dutty, no sé cuál, en el, directo de Zombies, hace directo, Carlos Dutty 3, a la verga, FIFA, Y, no mames, wey, yo también quise subir esto, pero, es que, les voy a, pero bueno, vamos, antes, este, ya, comentar, más propio mío, Vamos a pasar, también, por favor, pongan, algo, que también es, muy interesante, ver, lo de, acerca de, tiene, 1131 reproducciones, con 59 suscriptores, muy buenas, para hacer, Ay, que tengo sueños, no mames, estoy grabando, a las 11.25, de la noche, comentando, pero bueno, mis cilerinos, ya con esto, acabamos, y pasamos, a otra cosa, Que, quería comentar, lo que es importante, bueno, además de que, ya, vamos a llegar, a los mil suscriptores, a los mil suscriptores, al año, de estar en YouTube, yo les voy a decir, cuando vamos a llegar, Quiero hacer un mini, no, en uno especial, yo quiero hacerla a mi forma, porque eso de hacer especiales, no sé, no le hallo sentido hacer especial, Cada vez que, si es, que, o sea, cada vez, que, compro unos metas de suscriptores, o algo así, no sé, no sé, no sé, más algo interesante, si no sé, algo más allá, cuando, logré, algo importante, Yo sé que, ganar, suscriptores, es muy, muy importante, porque, es la base, para, poder, crecer, y ser, muy, muy, grandes, Yo si me he tardado mucho Con este canal Un año para poder llegar a los mil suscriptores Con sudor, pudor, muchas pajas Demasiadas pajas y más pajas Para poder hacer todo esto Yo todo lo tengo elaborado Y a veces si pienso más en Hacer un video más elaborado que otros Por eso pienso en que temas hacer Y así enredarme Con mi mente, no empezar a investigar A veces si es un tema En específico que toque Muy bien, la ideología De la gente O sea, que no es de mi propia opinión Si empiezo a investigar Pero ya es algo que si Quiero O sea, que por mi propia Ay cabrón Que se mueve el micro Con mis propias palabras, pues si lo digo Que es esto, que es aquello X cosas, porque Ya me solté mucho en esto Yo en Youtube, me acuerdo cuando comencé al principio Y a veces veo esos videos de que Muy buenos los tengan Estamos en un video de Terraria Y ahora vamos a matar Ah no, si No mames, pégale wey A la vez No, que Esto es muy feo Eso ya, no mames Y ahora, no mames Chingas a tu O sea, que sin tantas malas palabras Aunque las pinche malas palabras Se me va de la Que a ver Acabo de decir una, pero La cosa es soltarse Ser feliz Aunque los vean a la verga Que no les importa Ustedes saben que Más detrás De Solo una pantalla Solo una cámara Los ve gente Nomás suéltense Sean más activos Más así No está difícil Lo difícil es estar psicológicamente De Controlar la pinche mente Para que no vean Y no sé por qué Güey Eso de grabar en la noche Me afecta mucho Porque tengo un ching Tengo sueño Y empiezo a decir Tanta pendejada Que no sé dónde la saco Ay mis heleninos Bueno Vamos a acabar ya En esta promoción Solo por favor Háganme el favor De irse A suscribir A los cinco canales Los voy a dejar En la descripción Pero por favor Váyanse Y suscríbanse Por favor Los van a ayudar muchísimo Créanme Los van a ayudar muchísimo Yo que casi Que nadie Casi nadie Me ha promocionado Así alguien grande Yo me Yo me He podido apañar Cómo hacerlas Pero bueno Váyanse y suscríbanse Le van a ayudar A cada uno De los suscriptores Si les gusta Bien Quédense Quédense ahí En ese canal Si no Fácilmente se suscriben Y ya Como lo hacen En mi canal Si no les gusta Cualquier X cosa Se suscriben Así de fácil No es Tanto rollo Pero bueno Mis silenios Espero que les haya gustado Este video Creo que Haré más videos Así platicando Con ustedes En vez en cuando Y o no más Díganme temas O de qué quieren Que hable O cualquier problema O sugerencia O bueno Sugerencien Déjame en los comentarios Twitter Facebook Ya saben Donde Instagram Ahí síganme En Instagram Para que vean Las pendejas Que a veces Público Ok Así que Bueno mis sileninos Espero que estén Todos bien Que tengan Un bonito Miércoles Una bonita Tarde Que ya saben Que los videos Los fueron A las 2 de la tarde Y O que en otro país Bueno Da igual Pero bueno Suscríbanse Dale like Y nos vemos Hasta el próximo video Como me gusta decir Esa mamada Video Adiós